Música Hey chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution Y este video es muy diferente, principalmente por los nuevos Digimons que hemos obtenido La verdad muchos de nosotros consideramos que está un poco descontrolado los tipos de Digimons que nos otorgan Habiendo una gran cantidad de Digimons con mejores potenciales por ver Así que he decidido hacer mi top 10 de Digimons que ya se encuentran disponible en el juego Pero su versión antibody debería ser realizada En este top no agregaré a Jesmon GX ni a Ulforsvidramon X Ya que ellos ya se encuentran confirmados o con algún diseño Así que comenzaremos En mi top 10 puedo encontrar a Cherubimon Cherubimon es uno de los mejores asistentes que tuvo este juego Y por justicia debería aparecer en su versión antibody Tanto Cherubimon normal como su versión malvada se encuentran con un excelente diseño También otorgaría la posibilidad de agregar nuevas skins al juego O posiblemente dos líneas evolutivas En el lugar número 9 tenemos a Miotismon Antibody La verdad me parece un Digimon extremadamente elegante para mi gusto Quizás no sea el gusto de todos Pero Bandemon fue uno de nuestros primeros Digimons Y creo que podríamos observarlo ya sea como potencia 16 al menos En el lugar número 8 tengo a Dimon Dimon es un potencia 17 que fue el dolor de cabeza de muchos Al destruir a nuestros pequeños Digimons La verdad volver a ver este grandote en su forma antibody Destruyendo al Digimondo no sería malo Sin embargo es muy probable que lo veamos como asistente Así que puedo ver como más un skin que un nuevo Digimon Número 7 Belfemon Antibody Nosotros recordamos al pequeño Belfemon Convertirse en el perro del mal Y destruir a nuestros Digimons potencia 16 Bueno Belfemon Antibody se vuelve una versión mucho más violenta Te agradecería mucho poder verlo Ya que ni de asistente ha sido una muy buena adquisición Número 6 Lady Devimon Antibody Vale tenemos a Lelitmon Antibody No me dirán que Lady Devimon tiene un diseño mucho más mejor que Lelitmon Es un gran cambio la verdad Que podríamos observar con ese espectro saliendo de su brazo Número 5 Lord Nightmon Antibody Lord Nightmon tiene un mejor diseño que Duffmon Antibody La verdad me parece un diseño súper elegante El escudo, las alas Creo que sería un éxito rotundo Número 4 Fanimon Antibody Bueno, o Fanimon Antibody Cabe decir que tiene un diseño magnífico Que supera un poco a Angevomon Antibody Con su armadura metálica Y mejores diseños de alas La verdad también podemos ver este Digimon Como un skin de Angevomon Ya que Angevomon sigue estando dentro del meta A pesar del tiempo ya transcurrido Número 3 Belstarmon Antibody Bueno, como recordamos Belstarmon estuvo agregada como una skin de Lelitmon Sin embargo, la versión Antibody de este Digimon Combinaría perfecto con Belsebummon X Quizás un ataque combinado entre ellos dos Sería algo maravilloso de ver La verdad creo que es uno de los mejores Digimons Que tienen un diseño muy bonito Y la verdad recordar a Belstarmon Sería una de las mejores opciones Número 2 Dark Knightmon Antibody ¿Qué les puedo decir de este caballero? Muchos picos Maldad Yo lo compro Es un Digimon que puede funcionar como skin Para Dark Knightmon Que se encuentra utilizable en un futuro Para los Demon Lords O podría ser un nuevo Potencia 17 Finalmente Luzmon Antibody Yo sé que es el placer de muchos Muchos dicen que no Muchos dicen que sí La verdad Luzmon X Creo que es uno de los Digimon que debería estar Y me encantaría ver la versión del juego Ya que no hay una disponible Porque este Digimon podría ser otra onda Creo que los colores de las alas El estilo nuevo que le han dado No me puedo imaginar Que puede salir de este Digimon Así que hay que esperarlo muy pronto Ojalá Bueno chicos Muchos de estas ideas Son mías Son exclusivamente mías Es a mi parecer Sé que hay muchas opciones Pero posiblemente estos Digimon No se encuentran dentro del juego aún No se preocupen Haré muy pronto otro video Donde podré agregar otros tipos de Digimons Con una diferente clasificación Espero hayan disfrutado este video Cuéntame a ustedes ¿Cuál Digimon les gustaría? Si dice Numemon X Se van reportados Cuídense Y nos vemos hasta la próxima Digimon X Tramp-te Que se vean